Ya llegamos. Yo soy Alfredo. Yo soy Elielly. Y esto es... ¡Alfredli! Ahora vamos a hacer análisis de When It Rains. Pero antes queremos agradecer el apoyo de las páginas El Rincón de Rose, Steven Universe Latino y Ruby and Sapphire. Aquí abajo les dejamos los links en la descripción para que puedan entrar a las páginas de Facebook y encuentren contenido de Steven Universe y denle like, 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 like. Entonces vamos a empezar con las observaciones. En el capítulo anterior podíamos ver a las Crystal Gems platicando sobre los experimentos de fusión y Kindergarten que estaban relacionados con Peridot. Y de hecho ese capítulo empieza justo después del capítulo anterior. Y después Gal y las Crystal se van a investigar por su propia cuenta. Entonces todo esto nos hace pensar que las Crystal Gems se fueron a Kindergarten a investigar. Y por esa misma razón las Crystal Gems encuentran a Steven y a Peridot acorralados y están ahí para salvarlos. No sé si alguien se había preguntado, o sea, cómo es que estaban ahí para empezar, ¿no? Llegaron de la nada, pero en realidad es porque ya estaban ahí investigando. Probablemente en el planeta hogar no haya lluvias y truenos, por eso es que Peridot está muy asustada, como un niño chiquito con los truenos que está escuchando, porque en su planeta pues nunca había pasado eso. También Peridot menciona que todos sus registros de Kindergarten están hasta la fecha 652, que de hecho podemos ver este mismo registro haciéndolo en el capítulo Keep It Together, que fue la última vez que estuvo en Kindergarten, antes de que se encontrara con Steven. También Peridot menciona, le pregunta a Steven si salió de algún Kindergarten, porque es un tipo de cuarzo. Esto nos lleva a pensar a si Rose Quartz es producto de Kindergarten. Pero en realidad todo eso chocaría con toda la teoría que dice que Rose Quartz es diamante rosa. Entonces, a menos de que Rose, bueno, diamante rosa haya cambiado su nombre a Rose Quartz para inspirar a las gemas hechas de Kindergarten a rebelarse contra el planeta hogar, sería la única forma que pudiera justificar todavía esta teoría. Pero en realidad no sabemos muchas cosas sobre la rebelión y sobre Rose Quartz, nos falta mucha información y todo eso es como pura, pura especulación. 95% especulación. 5% hechos. He visto que esto ha estado circulando por internet, que parece que Rebecca Sugar dijo que Peridot es una gema joven. La verdad no ha corroborado esta información, no sé si de verdad Rebecca haya dicho eso. Pero aunque no sea así, este capítulo nos da argumentos que nos dice que Peridot es una gema joven. Bueno, primero nos menciona que no estuvo en el tiempo donde colonizaron la Tierra, sino que leyó varios registros sobre este suceso, pero no lo vivió. Probablemente no existía. Luego, en Catch and Release está muy desesperada por escapar de las Crystals y todo eso. Entonces hubiera sido lógico que invocara su arma, pero es algo que no hace. ¿Por qué? Porque es una gema joven y todavía no sabe invocar el arma. Como Steven al inicio de la serie que no sabía, probablemente Peridot todavía no ha aprendido, porque es una gema joven. Y de hecho, yo pienso que Yellow Diamond vio que Peridot es muy inteligente, entonces era la gema idónea para poder llevar el registro de las clúster y todo eso. El único problema es que es joven y no sabe hacer ciertas cosas que las gemas más grandes sí saben. Pero para no esperar a que aprendiera todo eso, pues mejor le dio sus prótesis con tecnología para facilitarle todo. Y pues ya Peridot no se preocupó de aprender a invocar su arma, ni cambiar su forma, ni nada de eso. Bueno, también el clúster está formado de millones, millones de fragmentos de gemas. La simple gema es como la mitad de Estados Unidos, así el tamaño de la gema. Y ya nada más cuando tome su forma física, con el simple hecho de existir, ya va a destruir el planeta, porque la gema ya físicamente va a ser más grande que todo el planeta. Y no sé si eso no les impactó, pero a mí sí me impactó. Algo muy curioso es cuando llegan las Crystals a salvar a Steven y a Peridot, podemos ver que Pela y Amatista tienen un combate cercano con las clústeres, bueno, las pequeñas clústeres, así pelean bien y todo. Pero Garnet se limita a pelear de lejos, lanza su nuevo poder, que es la electricidad, y así es como las vence. Probablemente porque todavía siga un poco perturbada el hecho de saber que esas son fusiones forzadas. Y bueno, eso al ser una fusión, ella pues sí es como que muy impactante, ¿no? Entonces es como una continuación también a Keep It Together. Y bueno, igual dentro de esa misma parte, el nuevo poder de Garnet se muestra una vez más. De hecho se había mostrado en el capítulo anterior de Catch and Release, cuando Peridot quiere electrocutar a Amatista y Garnet lo detiene y electrocuta Peridot. Y de hecho se había mostrado en el capítulo donde Lápiz le manda un mensaje a Steven, creo que se llama el mensaje, no sé seguro. O antes del retorno. Donde genera electricidad, ¿no? Para activar, no me acuerdo qué. Para echar a andar la camioneta. Ah, para echar a andar la camioneta. Entonces también ahí se ve que utiliza su poder de electricidad como por primera vez. Y pues ahorita, nada más en esta ocasión, pues lo hizo como a distancia. Ya lo proyectó, una nueva variación del poder. Y bueno, eso ha sido todo en el análisis. Si les gustó, si vieron algo nuevo que no sabían, pues denle like. Comenten si se nos pasó algo o si no están de acuerdo o si están de acuerdo. Comenten lo que quieran comentar. Compártenlo para que muchas personas lo puedan ver y así nos conozcan más. Y si nos ha suscrito, suscríbanse. Nos vemos en la video reacción de Back to the Barn. I love you. I love you. Bye. No sabemos cómo llega Peridot a la casa de Steven. Solo aparece y ya. Pero no creemos que haya llegado mediante el portal. Porque el portal hace un buen de ruido y un buen de... Se hubieran dado cuenta cuando hubiera llegado. Además, quién sabe si Peridot sabía que había un portal. Y entonces nosotros creemos que llegó porque Steven tenía ahí su pie. ¡Suscríbete al canal!